uy 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 que se me pasa de grabar lo cojones os cuento lo que ha ido pasando a ver a ver estoy mirando estoy mirando porque todavía no lo había visto yo pensaba que creían que crear otro dana aprovechando de dónde están extrayendo esto de dónde lo están extrayendo tata de dónde están extrayendo eso a base aérea de morón entonces morón estará aquí no hostia que raro no lo extraen lo tiran para acá qué cosa no mira a ver lo que ha pasado mira fijaros ahí veis esto está así vale aquí tenía una nube guapísima vez como lo han reventado lo vi lo vi mira veis está aquí cuando a ver cuando ha llegado los químicos ha sido mira mira con los químicos con los químicos porque han estado fumigando toda esta zona la han estado fumigando veis la raya veis mira anda pero estela grande desde aquí me han mandado fotos y todo había como yo creo que sería aquí como nube como una hilera de nube y luego a ver no espérate 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 sería en un lado en un lado porque bueno no sé por dónde sería no sé por dónde sería pero pero estaban fumigando una estela inmensa sabio estaba el cielo súper mega destrozado y digo lo primero digo lo están tirando para abajo y luego digo no lo están tirando para la izquierda para frenar esto de aquí esto de aquí porque fijaros es que no va a salir desde esta mañana no mira bueno veis veis como fumigan aquí fumigan 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 y lo empujan para allá pero luego la han hecho el movimiento para abajo ahí la han hecho el movimiento para abajo mira ahora empieza a salir todo esto de aquí que ahora voy a decir la razón y veis veis como le ha empujado y lo ha subido para arriba y sale aquí subió ya para arriba ya evaporado destrozado veis vamos a verlo de cerca esto es lo que arrancan de aquí además se ve el hueco que hacen el hueco si esto ha estado todo lleno de nube y aquí encima de morón coño que está aquí encima de morón para yo digo hay que que va a llover que va a llover que va a llover se puso gris las nubes de aquí encima grises así todo esto sin gris así alargado gris pero había nube por todo esto y empezó con pocas nubes pero claro no se ve aquí y no se ve aquí pero veis no había nada luego me fui a trabajar y ya empezaron a salir nube y digo mira mira empezaron empezaron a salir las nubes de borreguito chiquititas de borreguito esas hacen nubes de borreguito bonitas bonitas bueno mira aquí es donde se ve la línea de la que yo veía lo de morón esto de aquí que aquí claro aquí se ve una pero cuando tú lo miras desde aquí abajo dice hostia qué guapo qué bonito qué guapo qué bonito pues mira voy a contar qué es lo que ha pasado porque ha salido por todo lo demás porque yo digo bueno espérate vale está creciendo todo aquí a ver yo desde aquí a barco mucha vista no a barco mucha vista entonces yo noto cuando cuando crece por micro gracias a los clubes yo lo noto yo lo noto y digo bueno está está creciendo están creciendo las nubes de cero de cero empezaron a salir nube de borreguito luego empezaron a engordarse empezaron a unirse todas aquí alrededor de moro bueno es lo que yo veía desde abajo en es lo que yo veía desde abajo claro se unían aquí pero pero también estaban saliendo por aquí por aquí leo lo que pasa es que con estas nubes ya no las veía no veía yo lo de allí vale que me enrollo empezaron a engordarse a engordarse a engordarse y yo pensaba bueno yo he dejado el trompo fijo no me acordaba yo si lo había dejado fijo porque si allí si lo dejé allí no lo dejé antes de allí si lo dejé entonces digo bueno lo he dejado yo fijo porque como movía el club a este para acá es que mira es que mira el club a este lleva desde el ajo la nueve desde las 10 mirando para acá pero claro no podemos ver las 10 vemos desde la casi la una pero desde las 10 empezó empezó coño que lo moví para acá desde las 10 más o menos entonces digo yo no yo moví el club a este digo bueno moví el club a este para que abajo hace lo de aquí no no sé no te puedo decir el porqué yo sabía eso yo pensaba eso digo si muevo el club a este para acá porque estaba mirando para acá si muevo el club a mirando para acá bueno vamos mirando para acá mentira porque estaba apoyado encima del tendedero estaba mirando para acá pues sí y precisamente han fumigado toda esta zona es que causalidad no casualidad aunque aquí arde arde de esto lo tienen reventado mira cómo se ven las estrellas en clarísimas bueno a lo que iba que me enrollo y yo me lio a charlar y cagate a ver yo como como para pillar me borracho ponte los tapones cojones ponte los tapones mira decía yo pensaba bueno si yo el taladro no lo he puesto porque luego lo pensé bien digo bueno pero si yo el motor no lo puse yo apunte para la leche además se lo di a mi socio creo creo que se lo di a mi socio digo porque me no me acuerdo me mandó algo no sé y le digo yo pues he apuntado para allá creo en creo recordar bueno total que al final no lo digo empezó a crecer todo nube mira salía la gente de la fábrica y decía que está nublado y decía así es que lo tengo palete claro es como como el que dice hay gasolina y dice si es que puesto el cosito en una fuga como el que habla de algo normal y yo hablo de cerrar el cielo como algo normal porque ya lo he tenido como normal ya lo he hecho muchas veces lo he hecho muchas veces total yo lo digo como normal es que me suda la po eso la polla mezuna hay mezuna de osuna de osuna me me suda me suda lo que piensa la gente la verdad en realidad porque porque están locos todos tan colgados los nota hacen que me da igual lo que piense digo si es que lo tengo para allá para palete y con la cara de pilladera al final no lo cuento total que se puso gris todo esto gris ella era bonito era el nube bonita pero se veía como la reventaba y volvía yo es que tengo una cosa que lo dije hace mucho tiempo pero no lo voy a decir para que no digan que estoy corda porque ahí ahí sí me importa ahí sí me importa pero no lo voy a decir yo solo se lo comento a la gente que me llevo bien con ellos y que son apañados ya está los demás da igual lo dejamos eso como una curiosidad para mí y ya está total que yo no sabía el por qué no estaba seguro del por qué yo pensé que era porque la había apuntado para allá pero ahora hoy precisamente que uno de los días que más tarde llegaba a mi casa he llegado a las 11 creo a la 11 a la 11 me estaba duchando cojones a las 11 y media por lo menos he llegado que ahora es que no lo veo vale a las 11 y media por lo menos de la noche sabe llegar a mi casa vale llego voy a meter la llave y noté la puerta de digo es digo es no saqué la llave sin darle sin abrir la puerta sin abrir la llave no y hago empuja la puerta y se abre el portó en par en paz la puerta de la calle abierta y el portón en par en paz en para que no entienda que es en par en paz es la puerta abierta total la puerta de cristal abierta total tengo el san juan no pues la puerta o el descansillo no sé en cada sitio se conoce de una forma distinta nosotros nosotros le decimos el san juan o el san juan no san juan no somos tan finos el san juan entonces la puerta de san juan abierta la puerta de la calle abierta ahora cuando entro el curso lloviendo en el patio me cago en los muertos que esta mañana puse a llenar la piscina para que tuviese más agua y más capacidad de holcón y se me quedó la goma abierta la madre que me parió que está a costa desde la 11 no me acuerdo ahora qué hora era desde las 11 o por ahí la goma llenando la piscina en la azotea desde las 11 de la mañana hasta las 11 y media de la noche 12 horas la goma abierta cágate claro qué es lo que ha pasado que iba rebosando el agua iba creando burbuja bueno burbuja cae el agua no crea pompita sin burbujita de esa eso es jorgón eso es jorgón esos son iones bueno todo es jorgón esos son iones negativos entonces esos iones negativos han ayudado al clubate a potenciar eso sería más o menos el equivalente de yo está moviendo el agua más o menos pero no tan fuerte pero pero más o menos se ha tirado 12 horas rebosando la piscina lo que yo no sé cómo no se me ha caído ya la azotea más pasatelo cuatro veces ya ay me cago en mi mola bueno mira vamos a ver esto mira 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 veis uy 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 esta gente tan loco esto es lo arrancado de aquí esto veis las interferometrías lo arrancado de aquí mira 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 es que son cabrones en como lo revientan que yo yo lo iba viendo yo lo iba viendo digo al final se la carga venga venga hacía eso bueno al ratito estaba otra vez otra vez lleno de nube además se tendrán que ver los huecos se verán los huecos no ahí 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 vale bueno yo sé lo que me digo total que eso no a ver no es que sea una cosa impresionante bueno impresionante coño como lo explotan es impresionante en ese sentido impresionante mira mira lo que como tienen además fijaros fijaros desde más lejos donde está españa me aquí está aquí que se me ha ido españa para el lado es que es impresionante todo esto que han fumigado digo me lo van a tirar para acá en me lo tiraron para acá me lo tiraron a partir de ahí como lo han tirado como lo han que es lo que va a utilizar porque por aquí arriba no he visto nada y para abajo mirar la energía en por eso han fumigado todo eso bueno eso desde luego es radioactividad no bueno otra cosa curiosa tampoco tengo radares alrededor veis no me ha dado por mentidoso hijo puta mapa de los cojones que cabrón claro esa gente han estado ahí desesperado ha estado desesperado porque lo gordo estaba aquí a ver yo hablo de lo que yo veía lo gordo estaba aquí luego si resulta que estaba por todo y mira esto estos son interferometría pero pero fijas veis ahí furrulando fijas dios mío pero se ha mantenido ahí si yo voy a apuntar un poco para acá pasan más cosas mira 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 los rayos veis porque lo extraen para afuera además se ve el hilo se ve el hilo como lo de como desde el el faro este lo extraen para afuera y desde aquí también me lo tiran para afuera de matas aquí el camino me enrollado esperemos que se haya entendido algo porque yo me lío con una cosa me empiezo en españa y acabo por china por ciento como está la china vamos a dejarlo vamos a dejarlo mira 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 el radar veis porque está alrededor de un radar pues porque los radares atraen la humedad a fin de simple esperamos estos luego son decibelios desde luego ya lo que hagas ahí no mira mira cuadrado que yo joder mira eso no es un fallo de de guauzul han explotado ahí que este cuadrado es un cuadrado estático de d de frecuencias en como hacen esos cuadrados pero es que no se mueve se ve como si pasase por una capa más baja esto esto va por una capa más baja veis qué cosa no no lo había visto nunca bueno pues esto es lo que han ido extrayendo por aquí y dándole la vuelta bueno lo que se ha visto antes mira colega dios mío nunca lo ha visto nunca lo había visto así es el radar mira mira espera te lo voy a poner veis es un radar lo que tiene todo eso ahí colega es un puto radar de los cojones si a tío mira este este o es no es decir este veis el círculo lo he dejado rato aquí me liado marcarlo con la mano dave como si yo fuese a meter la mano ahí pero porque han hecho eso además que no se mueve a veces mueve así no porque pero es estático es algo emitiendo frecuencia quieta un tipo de frecuencia y dejándolas ahí sin pulso wow que flipada no colega vamos a hacer vamos a hacer captura y lo dejo ahí no me enrollo más